Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale click a la campanita. Lo que hemos visto en los últimos días, y no me van a dejar mentir, es que están exponiendo armas de guerra, como tanques, blindados, ametralladoras de gran calibre. Lógicamente esa es una justificación del gasto que se hizo en Turquía durante el viaje, que es el único país que le pudo vender armas al Salvador. Y eso lo sacaron en los medios. Porque ninguna otra potencia le quiso vender armas al Salvador. Y eso es así. Entonces han traído tanques, han traído camiones blindados, incluso me mencionaba alguien que han comprado hasta camiones cisterna antidisturbios. Algo se prepara, ¿no? Por supuesto que en el tema de seguridad, el Estado debe de fortalecer también económicamente sus planes. Pero ojalá que no hayan sacado esos 50 millones para fortalecer el agro o la salud o la educación. Ojalá lo hayan sacado de la parte de comunicaciones y publicidad. Entonces eso sí sería efectivo, ¿verdad? Que sacar el dinero de lo que es innecesario para fortalecer el tema de seguridad, bienvenido. Porque lo que nuestro pueblo necesita es tranquilidad para que, por supuesto, en los próximos meses puedan venir empresas instaladas al Salvador, generación de empleo. Que eso es lo que le va a dar más tranquilidad a nuestro país. Mejoramiento de la economía que ahorita está completamente deteriorada. Que son temas que debemos abordar con bastante delicadeza y con sinceridad. El tema del abandono del agro. Entonces esos temas de seguridad, bien vistos, por supuesto, la seguridad ha mejorado bastante y seguimos insistiendo con el hecho de defender a aquellas personas inocentes que han sido capturadas. Eso sí lo vamos a seguir insistiendo. Y lo vuelvo a repetir para todos aquellos que siguen con la cantaleta de que nosotros defendemos a todos los delitos. Oiga usted al FMLN, ahora resulta que ellos son expertos en encontrar la solución para todos los problemas actuales que tiene nuestro país. Pero cuando ellos fueron gobierno 10 años, nunca supieron cómo resolver el problema de todos los salvadoreños. No supieron cómo controlar la delincuencia, es decir, cómo erradicar los grupos de pandilla. Al contrario, ellos se pusieron a negociar con ellos, se pusieron a prestarle los polígonos de tiro, se pusieron a, por así decir, a llegar a un acuerdo tan, pero tan nefasto de acordar a cuántos salvadoreños podían morir en un día solo para mantener sus intereses políticos, solo para haberse beneficiado con el voto de los delincuentes. Es lamentable escuchar este tipo de exfuncionarios del FMLN pararse en un programa televisivo a decirle al gobierno del presidente Nayib Bukele cómo tiene que resolver los problemas que estamos enfrentando en nuestro país. Como dice el dicho, más ayuda el que no estorba. Y a palabras necias, oídos sordos. Porque si el FMLN tuvo la oportunidad de poder ayudarle a la población mediante el gobierno central y que tuvieron dos periodos para poderlo hacer y no lo hicieron, se ven mejor calladitos porque no saben ni tan siquiera de lo que están hablando. ¿Por qué razón? Porque a las pruebas me remito. Vea usted cómo ha quedado reducido el FMLN en una esquina con cuatro diputados y de esos cuatro diputados, dos son una fracción y dos son otra fracción. Es decir, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Mucho menos vamos a tomar en cuenta opiniones de personas que fracasaron. Es decir, que fueron a elecciones y perdieron. Claro, o sea, pero vos sabés de que en este sentido la información como tal aún está en, digamos, en estudio. Es como que nosotros íbamos hablando de los audios del slip. Ya no se tocó ese tema, pues. Y por eso, por audios, a dos diputados de la novia los desaforaron, pues. Porque dijo, yo así, a través de los pugidos lo conocí. Entonces, pero esas cosas ya no se dijeron. Pero, claro, no vamos a tocarlo mientras ustedes no lo quieran. Pero, cuando están hablando de los campamentos... No, yo creo que el ministro no conoce los campamentos guerrilleros, de verdad. O sea, esos son lugares donde los pandilleros se están escondiendo, donde duermen. Porque, como dice Romeo, es cierto, andan huyendo, pues. Si los andan capturando, ojalá los capturen a todos. Pero, y hay que querer vincular, pues. Solo falta que, ya no diga que son campamentos pandilleros, sino que campamentos guerrilleros. O sea, hasta en eso, las cosas no concuerdan, pues, con su misma lógica. Ataquen la delincuencia. Ataquenlos. Captúrenlos, ¿verdad? Pero ya dejen de estar haciendo comparaciones innecesarias. Ahora, son 100 campamentos, dice. 100 campamentos. Lo que hay es ropa, pues, y cositas así. Y, de repente, aparece un fusil con municiones de otro tipo de arma. Hasta en esas cosas, pues, no, 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 digamos, no le da la lógica de poner un M16 y balas de un fusil 22 o de un AR-15. Es decir, ¿dónde está la lógica? Ahora, por supuesto que van a seguir encontrando una cantidad de mareros que están yendo para Honduras, Guatemala, que están haciendo, digamos, sus situaciones en otros municipios, que están mutando de la libertad para la unión. Eso es. Entonces, por eso han comprado tanques de guerra, ¿verdad? Por eso han comprado tanques de guerra. Yo termino. O sea, está bien, y lo repito, sigan atacando la delincuencia, sigan atacando las pandillas, sigan metiendo presos a los terroristas. Y cuando dicen, ya metimos presos más de 40 mil, ojo, no todos son culpables. Hay una cantidad de gente inocente. Y a eso es a lo que yo me he referido toda la vida. Ernesto, yo creo que hay que entender claramente que estás en un concepto de guerra. Es decir, si no se entiende el contexto, muy difícilmente vas a entender el desarrollo. Porque esta es una guerra social y así hay que verla como muchos las han definido. Es decir, no es que están jugando con una hondilla o con un corvo. Es decir, aquí hay dos fuerzas que están enfrentadas. No lo puedes decir, el poder destructivo que tienen los pandilleros no tienen armas solo de 22. Tienen armas de calibre 7.62, tienen AK-47, tienen fusiles. Hay que ver de dónde siguen llegando. De dónde siguen llegando. Bueno, los fusiles tienen un número de serie, del cual puedes definir perfectamente la procedencia de dónde es ese armamento. Entonces, yo creo que la guerra que se está enfrentando en este momento va a ser lógica. Los pandilleros estaban en la ciudad, en las colonias. Si los empezaste a atacar aquí, la lógica te indica que se corren, se van a mover hacia el campo. Si eso es una reacción natural. Unos se van a ir a otros departamentos, otros se van a ir hacia el campo y otros se van fuera. Esperen, estos se van a tener que reacondicionar. Ellos van a mutar su forma de estar actuando. No se van a quedar callados. Por eso es que la policía y la Fuerza Armada deben de ser el director de la policía, cualquiera tiene sus propios planes, que los deben de tener. Entonces, no, yo creo que esto empieza. Yo no veo... Y si hay una cosa que hay que reconocer, Ernesto, y yo quiero hacer esa pausa en el camino, la valentía de los jueces, el sistema judicial hoy está articulado, se han pasado ya a los jueces, por lo que decía Manuel, no todos son culpables, pero eso no lo decidimos ni él ni yo, sino que los jueces se le han pasado 30 años. ¡Gracias!